Subtitulado por Jnkoil 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 en este baúl y yo donde los puso que había piedras y todo aquí hay otro se movió el baúl tío como se movió el baúl movió el baúl de sitio hay dos baúles dice dos y uno puede ser recursos y dónde está el de recursos aquí tío encerrarme mira otra piedra que le lanzan si te hablan hijo de no los recursos están ahí yo tenía un montón de piedra un montón de cosas tío está ahí o se utilizó utilizó la piedra aquí lo utilizó tío pero está Damián utilizándolo hombre pero utilizaste tú la piedra ahí no ahí hay piedra ahí de todo tío veníros veníros que a este le entran lo acabo de reparar otra vez hijo de puta y yo dejé las cosas aquí también yo pensé que estaban ahí pero ahí no se le puede entrar claro hay los quitó por eso estoy pensando si le borró el cheto o algo raro tío no creo hombre aquí sólo hay armaduras yo cuando miré aquí sólo hay armaduras esa es la otra caja se movió de sitio a ver que puse las armaduras ahí porque está vacía claro y esa está llena de cosas porque aquí movió la caja o algo alguien hizo algo raro que vamos pañillo que espérate hombre que yo quiero hacer la puta catapulta está reparando a medida que se lo ropa tío la catapulta que vas a hacer la catapulta la catapulta yo el la guillotina pero si no hay nadie que presarse la harás por eso mismo cuando se apresa a alguien si cuando no esté nadie conectado vamos a pelear nada macho aquí no no le rompen nada porque lo vuelve a hacer el hijo de puta se le acaba de romper el suelo quien se desconectó aquí dentro a la mía marchó y si se le rompe el suelo a este pavo se le cae todo a tomar por culo ahora quedaría en el aire pero cuánto valen las piedras tío de la catapulta como se hacen las piedras con rocks 75 rocks una rocks y eso como se hace yo puedo hacer eso que está haciendo menudo friki no sé si puedo hacer esto que está haciendo menudo friki macho así no se le entra ni mañana hay un pavo aquí con espada eres tú me mató me mató una piedra tío me mató una puta que arma tenías tú un hache de 7 de daño nada más que tienen que tirarle 20.000 piedras que así no se puede entrar a ninguna casa tío no tiene sentido quien salió del agua sangrando yo y me hice la cama en el agua así no tiene ningún sentido no es imposible entrar estoy dentro estoy dentro me está poniendo mierdas tío si es lo que le hizo al otro y eso no debería ser no debería dejar hacer eso que no se puede pues ya me dirás macho como no se ve el puto nombre sabes tiran otra piedra ten cuidado blue lo maté ya cuidado cuidado una piedra una piedra van a seguir tirando otra piedra van a destruirle todo no hay aceite tío no hay oil aquí todo mierda todo mierda ya me dirás como hacía tanto cuadro ¿estás tú aquí ya o qué? si 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 voy a lotear mi cuerpo cuidado que están tirando más ¿estás tú pegándole algo? ¿estás tú pegándole algo? si para que le pegas al chest están intentando darme a mí ahora otra vez no sé tiraron la piedra mucho más cercana tío voy a ir a ver dónde está puesta esa puta catapulta espera que voy contigo ¿dónde vas? cuidado va otra piedra de frente ¿cómo apuntan? puede que tiene visión de todo el mapa con la catapulta eh viene un pavo viene un pavo ¿dónde estás? desnudo enfrente de donde vienen las piedras de ahí va hacia la casa le estoy dando va hacia ahí ¿qué haces colega? me dice vete a tomar por el culo es normal es el cheto o sea el cheto es el tío que va poniendo los cuadros siempre por encima se queja es que a mí la gente así es que me parte la polla ¿qué quieres que te diga? ¿hay otro tío equipado aquí? sí lo escuché de la espada ten cuidado toma le dije oh hay más hay más equipados blue el rey blue el rey hago lo que puedo blue está aquí está el rey ¿qué haces? ¿qué hacen aquí? ¡uno muerto! ahora mirando lo que pasa digo yo sí, no, no están intentando matarnos que es instinto ¡uno muerto! buena ahora ven te voy a darle a este son las bestias alejate, alejate que te vayas ahí no, no, no se escapa, se escapa dale coge jabalina y dale, seguí lo tengo mierda dale tú se está curando blue intenta darle joder me laquea como si le di chaval hola ¿qué hizo ahí? vente a coger loot ya me he confundido de este vente a coger loot del otro no, no, no este tiene que morir este tiene que morir hijo de puta bueno yo piro nos vemos a la noche chau venga, chao tío yo voy hacia ahí ahora pero no hay me cago ya veo, ya y yo tampoco como esto macho muere, muere ya está sin poder correr mierda tío tío buena, buena buena coger las cosas rápido vale, vale y gírame que ese de ahí va a saltar eh si, si cuidado que te están tirando jabalinas coger las cosas importate y lárgate vale no me deja pillar el loot yo lo voy a pillar ¿por qué pone cojet? vale por la puta jabalina que me tiro a macho me cago en la puta ahora lo estoy cogiendo vale mis vasos malísimos no me dan ni quieto loco vale ya me dio una venga, pírate ya vale, ya estoy venga vámonos le salió caro perdieron otra espada es que menudo es un normal ¿sabes invencibles o qué? chao yo estoy yendo hacia ahí por donde estáis viene, viene, viene pa' aquí y viene viene uno pues voy yo mira, mira, mira como se la lío Blue, mira como se la lío espera, ¿dónde estás? llegando subiendo por la colina eh eh ¿qué pasa? que me están dando vamos, vamos ¿dónde te están dando? aquí un negro hijo de puta salta y no soy capaz de cogerlo polilla, vamos se están atacando a la base vale, vale, voy no, no en la vuestra en la de ellos vamos a coger loot vamos a coger loot vete a por el loot ese me está haciendo daño puto negro de mierda lo tengo, Blue, lo llevo pa' ahí tráelo, tráelo sí, pero aquí eh, eh me están haciendo daño de seguido ¿dónde estáis vosotros? me dieron con una ballesta, loco ¿dónde estáis? yendo pa' casa pues llevo uno ¿llevas tú uno también? sí pues tenemos a ver y me está tocando la moral ah, pero llevas uno vivo vale, vale, vale sí ahora engancho a esta la quinta y me va a matar, me va a matar, me va a matar no me va a matar, me mató, me mató, me mató ¿quién puede revivir en base? rápido, que está ahí si tienes flechas clavadas en la cabeza y todo hijo de puta no puedo, no tengo cama, tío no jodas eh, ya me lo dije antes, tío ¿estás creando polladas? nadie tenía cama Blue, ¿tú dónde estás? voy pa' base porque ya tengo el loot del otro y voy a guardarlo seguro yo estoy ya en base, macho ¿qué tenías tú de equipación, Christian? eh, eh, eh este tipo este tipo se me acaba de soltar es uno negro con la cara lila a veces se engancha y cae, eh, Polilla es un negro con la cara lila ¿estáis? sí, ese es el que se iba quejando porque lo estábamos matando antes Polilla, tú estás en nuestra base, ¿no? dejadle, porfa, que es nuevillo sí, estoy en nuestra base nos van a atacar con catapuntas aquí, eh ya ¿por qué? que no sé, a mí me ha reventado varias veces ¿por qué? ¿porque me le di mucho una paliza? no sé, son unos jornales y el tío ese, el tío que mató a Roland no estaba en casa no estaba en la colina, al lado de la delio ah, esa es su casa, coño esperar que dejo cosas que voy cargado no puedo ¡Suscríbete!